En estas condiciones se encuentran las calles de acceso a la comunidad Buenavista del municipio de Pimentel. Esto ante la mirada indiferente de las autoridades locales. Aunque está malísimo y camina. ¿Alguna vez los políticos han entrado por esta zona y le han dicho de relajar las calles? No. ¿Qué tiene que decirle entonces de las cámaras? A Dios que la hagan, porque esto está malo. Eso que estaba malo, porque le echan ese material. ¿Y cuándo llueve? ¿Cómo ustedes se hacen? Bueno, es que no se puede caminar, es que ahora es que se puede caminar. Y para allá, para aquel lado, eso está malísimo. Eso es lo que tienen hoy. Usted se imagina, mire la situación, como que yo ando y mire el pobre motor. Degranado totalmente. Y por allá entra un ataque intransitable. ¿El llamado que usted le hace a las autoridades? No, que ni que tiene una propuesta, ni que va a empezar ahora, ni que en enero. Vamos a ver si es verdad, si no hay que meterle mano a esto como del lugar. Lamentan que los políticos se hayan olvidado de su existencia, pues por esta zona solo visitan cuando necesitan apoyo. Que está malo, que no sirve, que cuando llueve, no se puede cruzar por ella. ¿Qué le dicen las autoridades? ¿Eh? ¿Qué le dicen las autoridades? Bueno, las autoridades que si van, que hagan la carretera, que hagan esto. ¿En campaña vienen moratiros políticos? No, no vienen. Está malo. Está malo porque hay muchos hoyos. Sí. ¿Cómo se hacen ustedes para desplazarse cuando llueve? Imagínense, uno sale todo lleno de lodo, como si uno fuera casimente animales, porque imagínense como ese camino así. Aunque uno quiera pasar, hay paso un hoyo, si uno anda en un motor. Si uno anda en un vehículo, es que uno puede llegar limpio a la ciudad, pero si uno anda en un motor, uno llega todo sucio, uno salpique, porque es que los gobiernos como que nos han tirado al olvido aquí a nosotros. ¿Qué le dicen ante la cámara entonces el llamado que usted le hace a las autoridades? Que arreglen este camino, que es un camino muy importante de gente buena y gente, ya usted sabe, que hay gente también que la mayoría apoyan al gobierno que está ahí y entonces se han olvidado. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.